Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la guía de Crucible como ustedes saben es una misión que va a iniciar ahorita en la actualización de agosto la vamos a tener el día miércoles 7 de agosto va a dar inicio y pues bueno esta guía fue hecho con la intención de poder facilitarles a ustedes los luchadores que van a poder llevar en esta misión y pues obviamente también agradecer a rey que nos hizo pues básicamente el excel nosotros le plasmamos todos los luchadores que tenían que poner y todo y pues él se encargo de que esto sea muy elegir muy para que se pueda para que se pueda ver muy bien y sea muy fácil de entender entonces si ustedes quieren apoyarlo con algo pues ahí les dejo el link para que ustedes puedan ayudar en en cierta forma si quieren ok bueno si la misión se va a llamar Crucible como ustedes pueden saber ya hice el video del resumen de esta misión en el que pues básicamente vas a enfrentarte a esta misión todos los luchadores del acto 7 son todos los jefes ok todos los jefes desde el 7.1.1 hasta el 7.4.6 finalizando con superior kang que pueden ver aquí en esta en este no vas a iniciar con yondo van a ser dos caminos ya se los había yo mencionado en el otro en el video de resumen de lo que venía de la misión y pues hay algo peculiar en esta misión y qué es lo diferente de esta misión en bajarte a puros jefes bueno si ustedes prestan atención a esta personita bueno esta imagen de una personita y el bloqueo aquí color morado pues esto es un selector que sí o sí vas a tener que utilizar en cada vez que tú termines una pelea como ustedes pueden ver cuando ustedes se bajen a yondo automáticamente van a tener que pasar por este portal ok entonces este portal lo que hace es que tienes que cambiar forzosamente al personaje que tú estés utilizando para bajarte al jefe anterior ok entonces no vas a poder volver a utilizar el mismo personaje si puedes utilizar el mismo personaje de una versión diferente pero no se los recomendaría la verdad porque esta es una misión que va a ser complicada ok no es una misión que van a poder hacer con luchadores de cuatro estrellas cinco estrellas probablemente los de cinco estrellas si puedan lograr hacerlo pero se van a se van a tardar bastante y va a ser complicado el daño que van a recibir en bloqueo incluso puede ser muy feo entonces bueno sabiendo esto ahora sí pasemos a lo que son los caminos ok esta misión consta de dos caminos amigos y de los cuales se va a dividir de esta manera 7.1 y 7.2 estos dos primeros actos todos los jefes de aquí forman un camino le vamos a llamar el camino 1 y el 7.3 y 7.4 es el segundo camino que forman la segunda línea ok ahorita en este vídeo nos vamos a enfocar en lo que es el 7.1 y 7.2 no vamos a hablar al tal cual de todos de cómo funcionan los personajes que no los tienen pues básicamente si ustedes quieren confiar en mi palabra en lo que ven en esta guía estos personajes les van a servir obviamente tienen que ver leer los nodos porque para ver qué es lo que tienen que hacer ok pero pues básicamente lo que yo voy a hacer en esta guía voy a estarme guiando estos son los personajes que me decidí voy a utilizar son los que tengo en mi cuenta obviamente les voy a pasar el link para que ustedes puedan también hacer su propia guía en caso de que ustedes quieran o creo que si van a poder editarla si no pueden editarla pues pueden hacer una copia y ya luego cambiarlo eso ya va a ser decisión de ustedes ok el yondú es el primer jefe del acto 7.1 y es el yondú está en la parte de arriba es el primer jefe es el primer luchador que aparece en el primer camino entonces yo voy a bajármelo con hulkling porque pues la verdad de todos los jefes que salen en esta primera línea no voy a utilizar a hulkling en ningún otro camino entonces voy a utilizarlo a él pueden utilizar si ustedes quieren a galán a hércules en caso de que quieran maestro gamora la gran mayoría de los personajes buenos contra hulk contra yondú en este nodo es si o si un personaje cósmico de preferencia ok no 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 hay mucho de que decir de yondú es súper sencillo este este subjefe perdón este jefe pero si hay unos personajes específicos en el que si van a necesitar un poco más de saber cómo funciona el nodo para que puedan bajárselo a pesar de que tengan un buen counter ok black widow voy a hacerlo con tormenta clásica puedo utilizar otros personajes pero son los personajes que yo tengo rankeado aunque les deje otras opciones en caso de que ustedes quieran utilizar contra black widow y ojo en algunos personajes en algunos jefes no estoy colocando a hércules eso no quiere decir que hércules no sirva para todos hércules sirve para la gran mayoría de todos pero obviamente no los pongo en todos porque pues no es necesario y pues no puedes utilizar a 20.000 hércules en todos los jefes recuerden la primera línea consta de 34 creo 34 jefes y la segunda línea de 32 y esto se debe a que el 7.1 tiene más personajes a los que enfrentarse tiene más jefes claire voyant es el del 7.1 junto con yondú y black widow y voy a decidir hacerlo con fotón muy en este en esta pelea yo les recomiendo luchadores que puedan dejar lentitud de preferencia she hulk si ustedes pueden pero les digo esto es preferencia yo porque pues tengo a fotón en rango 3 si ustedes la tienen les va a funcionar muy bien y pues habrá que ver cuánta vida va a tener fotón en este perdón black widow en esta en esta en esta misión sobre todo todos los jefes no van a estar potenciados van a tener más vida de lo que tienen en el acto 7 ok luego seguimos en el 7.1.2 está venom duende verde y rino ok con venom decidí ir con fantasma porque en este nodo específicamente el venom te deja desventajas de hemorragia si no me equivoco cada vez que gana armadura entonces eventualmente en la pelea siempre gana armadura tiene nodo de masoquismo también y pues me asigné con ghost porque no voy a utilizarla en ninguna otra pelea en lo que va del camino les dejé a absorbing man en caso de que quieran utilizarlo porque es inmune hemorragia también es inmune a demolición destroyer porque es inmune hemorragia fantasma que es la que escogí hood porque puede resistir y aparte con el destino sellado quita esas habilidades reduce la precisión de habilidades funciona muy bien creer voyán porque es inmune hemorragia doctor doom porque puede anular la armadura y de esa manera no te dejarían hemorragia y juggernaut porque es simplemente el goad entonces muchas opciones para utilizar a venom en caso de que ustedes quieran el duende verde también este es un personaje un poquito más tricky probablemente no utilice hiperión y tal vez aquí utilice al superior ironman creo que lo voy a subir a rango 3 o rango 4 nada más para el show para ver que tan bueno podría llegar a ser en este nodo el green goblin la verdad nada hay que preocuparse en ningún nodo extravagante que digas que va a ser muy difícil cualquier otro cósmico que ustedes tengan y no vayan a utilizar pueden utilizarlo también la verdad no es muy complejo y ojo rino este es uno de los primeros personajes que podría ser complicado para algunos este rino yo voy a hacerlo con la araña stark y esto se debe a que contra el rino quieres dejarle la desventaja de provocación para poder quitarle un nodo en específico que se llama gaucho o algo así se llama y dejándole provocación te deshaces de esas cargas y no te hace daño de vuelta entonces un rino con bastante vida en esta misión de crucible podría complicarse otro personaje que funciona muy bien es el namor porque reflejaría todo el daño pero no todos tienen a namor rango 5 ascendido por 200 entonces si Nick Fury funcionaría muy bien porque deja las hemorragias daño base en hemorragias también el rino solamente creo que recibe daño por especiales entonces se puede complicar un poco bueno el chiste para no alargar tanto el video como tal o si tendría que explicar una por una entonces si bueno vamos al siguiente voy a tratar de hacerlo un poco un poco corto para que no sea largo largo el video pero si Red Hulk es otra pelea muy genérica la verdad no hay tanto de que preocuparse decidí ir con Black Cat originalmente me había elegido yo a Chilt pero voy a utilizar a Chilt en otro jefe que creo que va la interacción va a ser un poco mejor entonces la verdad es un poco genérico no necesita counters específicos como tal pero aquí les dejé opciones también para utilizar en caso de que de que no tengan a la gatita Hulk Buster otro personaje que podría llegar a ser específico y por ese motivo es que aquí voy a usar a Magneto Rojo amigos yo les recomendaría usar a Magneto aquí en este nodo porque si recuerdan este Hulk Buster va ganando armaduras te puede dejar alto voltaje y no puedes usar a Corvus ok bueno lo puse como una opción muy buena en caso de que ustedes quieran usar a Corvus no se los recomendaría porque pues cuando ustedes elijan a Corvus no va a tener misiones pero puede que haya alguna persona que tenga Corvus en rango 3 les puede servir ¿por qué? porque simula alto voltaje Magneto prácticamente es la mejor opción porque va a ignorar prácticamente todo el nodo Claire Boyan es buena porque puede anularle las armaduras Guardian es bueno porque tiene resistencia energética sobre todo si lo tienen en máxima singularidad y Simbiote Supremo un poco más como Claire Boyan que puede anular sus mejoras y no va a recibir el alto voltaje ok pueden haber más opciones obviamente pero creo yo considero son de las mejores opciones que pueden utilizar para este jefe para el siguiente visión Arcus Absorbium Man definitivamente va a ser una de las mejores opciones dejando de lado Corvus porque como ustedes saben Corvus era igual super top para visión Arcus porque en este nodo creo que solo generas poder cuando Arcus tira a poder el chiste es que Absorbium Man es uno de los counters natos de Arcus porque es inmune a Demolición por lo tanto no va a recibir daño de Cold Snap y cada vez que le intenten dejar Demolición va a rampear su absorción del Absorbium Man por eso es que voy con él no voy a utilizarlo con ningún otro jefe pueden utilizar Diablo porque se puede volver inmune a Demolición gracias a sus preluchas pueden utilizar Amoyo porque puede anularle todas las mejoras y por tanto no te dejarían lo que es el Cold Snap Claire Boyan lo mismo que Mojo, Kushala lo mismo que Mojo y aparte dejas desventajas y White Tiger también incluso te podrías curar con el Cold Snap siempre y cuando hay una hemorragia la interacción de la habilidad de White Tiger entonces para mí esas son de las mejores opciones dejando de lado Corvus porque no van a poder utilizarlo ahí ahora pasemos a lo que es, estos eran del 7.1.3 el 7.1.4 comenzamos con Gela Dr. Doom como ustedes se acuerdan le da cachetadas a inicio a fin Dr. Doom es prácticamente específico para esta pelea para que la hagan fácil si no quieren utilizar a Doom pueden utilizar a cualquiera de las otras opciones que aparecen aquí les va a funcionar muy bien Juggernaut es el subjefe, perdón, este jefe te deja desventajas cuando lo golpeas como por ejemplo Veneno si no me equivoco por eso es que voy a ir con Scorpion le voy a poner la derrotura y lo vas a bajar fácil pueden utilizar a Fantasma, sí pero como yo ya voy a utilizar a Fantasma contra el Venom pues ya no puedo volver a utilizarla podría utilizar la versión de 5 estrellas tal vez lo puedo hacer eso ya es estrategia de cada quien pero Scorpion yo no lo voy a utilizar con ningún otro luchador y lo tengo ascendido de 6 estrellas entonces me va a funcionar muy bien lo voy a utilizar a él contra el Juggernaut debería de servir específicamente puse luchadores que son inmunes a Veneno porque sí, en este nodo te dejan venenos entonces súper, súper sencillo no deberían de tener ningún problema ahora pasemos a Weapon X otra pelea específica en el que de hecho puse a Warlock ¿por qué? porque podía utilizar a Warlock en otra pelea que también Warlock es bueno que es un cable pero dije no recuerdo si era el cable pero bueno dije no, ¿sabes qué? Warlock definitivamente para Weapon X con un ternato de él pero si ustedes no quieren utilizar a Weapon X perdón a Warlock pueden utilizar a Lady Deathstrike Nimrod incluso Scorpion funciona Omega Sentinel Misterio y también Abominación en caso de que ustedes quieran ¿ok? para mí la mejor opción obviamente Warlock y otra pelea específica que en lo particular ya quiero hacerla amigos que es Electro Look este es un personaje ya es del 7.1.5 si no me equivoco si estamos tratando de hacerlo rápido para no tardar les digo estos videos de guías van a tardar casi media hora cada uno Electro Look es prácticamente Electro pero con la versión de Look Age entonces es un Look Age con las habilidades de Electro algo interesante y decidí mandarme con Prowler ¿ok? podrá no ser la mejor opción por eso es que les dejé otras opciones como por ejemplo Black Cat Falcon o cualquier otro luchador hábil que pueda reducir la precisión de habilidades y no deje que el Electro Look te haga daño cuando lo golpees también Negasonic porque sus golpes no son de contacto directo y Shuri también es una muy buena opción pero en esta ocasión yo dije voy a hacerlo con Prowler por el cine porque me encanta Prowler es uno de mis personajes favoritos de este año del 2024 entonces si o si tengo que hacerlo con él ¿por qué? porque Prowler si bien no todos sus golpes son no o sea todos sus golpes algunos no son de contacto directo por lo tanto no voy a recibir daño si puedo recibir daño con mis especiales pero va a ser el mínimo entonces vamos a ver si funciona esperemos si sí si no nos vamos a gastar unos cuantos resus pero si yo les recomendaría de preferencia Negasonic va a ser de las mejores opciones pero yo a Negasonic la voy a utilizar en otra pelea que ustedes pueden ver a continuación a Punishing Angel este es básicamente un Punisher pero con el skin de Ángela y vamos a utilizar a Negasonic Teenage pueden utilizar bastantes luchadores mutantes contra ella cualquier otro luchador mutante que no hayan utilizado lo van a poder utilizar en el siguiente Carnage Night Carnage este es uno de los personajes más fáciles es básicamente un rondador nocturno nada más tienen que tener cuidado tratar de quitarle lo que es el eludir del Night Carnage para que ya sea fácil y Shuri es de las mejores ¿por qué? porque cuando dejes alto voltaje los dos personajes hay una interacción en este nodo en específico que cuando tú le dejas alto voltaje al enemigo él va a intentar curarse pero hay un nodo que perjudica a los dos y este nodo es de que tienen un nodo de espectro entonces cada que le dejes el espectro perdón la desventaja se va a terminar intentar curar por el nodo y automáticamente va a perder toda su vida entonces es una pelea que ya quiero ver que tan rápida va a ser y en caso de que ustedes no quieran utilizar a Shuri aquí pueden utilizar cualquiera de estas opciones que también les dejé la Spider Witch decidí ir con Sunspot porque si bien Antorchumana sería una de las mejores opciones creo yo que Antorchumana va a tener mejor uso en otra pelea que está en el 7.2 me imagino estoy casi seguro y decidí ir con Sunspot que es otra opción ¿por qué? porque en este nodo específicamente te dejan incineración cada que tú golpeas al enemigo por eso es que Antorchumana es una buena opción pero pueden usar también a luchadores como Shang-Chi Silk Profesor X que no tiene contacto directo también les podría funcionar muy bien yo voy a ir con Sunspot y para Ice Fenix aquí es donde tenía yo a Warlock ya me acordé pero ¿por qué? porque es prácticamente un Iceman pero pues Sasquatch es prácticamente casi casi inmune a lo que es Cold Snap así que va a ser muy pero muy sencillo con él y también otras opciones que ustedes pueden utilizar en caso de que así lo deseen ustedes tenemos varios inmunes Iron Man Infinity War se vuelve inmune Serpiente es inmune al Cold Snap también igual el Absorbing Man pero pues eso ya es decisión de ustedes ustedes van a tener la libertad de armar su propio deck también y pues listo también finalizamos con Wempirion aquí podía yo utilizar a Sunspot pero ya no puedo porque voy a utilizarlo contra la Spider Witch y decidí ir con Hood porque Hood tiene alto voltaje recuerda que tienes que dejarle alto voltaje o incineración a Wempirion para que no se te cure toda la vida Hood es una de las mejores opciones también para bajarse a esto esto es prácticamente un Hyperion pero todos estos luchadores ninguno te puede tirar especial 3 entonces va a ser súper sencillo para recordar vamos a ver qué tal va a estar y todas estas opciones sirven pude haber agregado a Fantasma también pero Fantasma lleva unos conlleva utilizar Resurrectores porque después de 2 especiales tienes que abandonar la pelea y así hasta gastar Resus y listo pero esto les puede salir el solo con todos estos luchadores ok bueno ahora pasemos al 7.2 y ojo amigos al final les voy a decir oye Pepe pero como me al final les digo ok bueno para que vean todo el video ahora el 7.2 pasemos tenemos los 3 primeros jefes ok todo está en orden tal cual como aparecen los jefes van a ser como van a estar en la línea de la misión ok Moleman decidí mandarme yo con Onslaught no me va a purificar si me llega a purificar se vuelve el aturdimiento pasivo entonces super sencilla va a ser la pelea sus desventajas son pasivas nada de que preocuparnos en caso de que no quieran o no tengan ustedes a Onslaught pueden aquí hay más opciones les digo recomendación leer los nodos también porque pues si no nos tardaríamos 4 o 5 horas en un solo video sería muy problemático pero confían en mí la gran mayoría de los luchadores que les estoy poniendo les van a servir muy bien nada más que en caso de que ustedes tengan todavía más dudas les invito a ver el directo del día de miércoles 7 de agosto porque vamos a estarlo haciendo de principio a fin así que no se lo pueden perder aquí amigos por el cine voy a utilizar a Magic de 5 estrellas no se los recomiendo este Magneto no es tan difícil pero Magic con el bloque a poderes lo va a poder controlar muy pero muy bien otras opciones en caso de que no quieran utilizar obviamente a Magic porque ustedes no están locos aquí los tienen pueden utilizar a estos luchadores libremente les van a funcionar muy bien contra Magneto en este nodo ok Modoc voy a ir con Kate Bishop Kate Bishop ignora sus especiales ignoran el bloque automático y no me va a poder eludir porque hay un nodo que te puede eludir te puede hacer bastante bloqueo automático ese modo y se puede complicar no creo tener mucho problema pero ustedes aquí igual tienen varias opciones demasiadas en caso de que no tengan una Kate Bishop o no sepan utilizar a Kate Bishop para el guardián en el siguiente capítulo ya tenemos el primer 7.2.1 pasemos al punto 2 son los 3 jefes guardián Magneto Blanco y Tigra para guardián elegí utilizar al Deathless Kingroot porque en este nodo creo que hay una interacción con la incineración más o menos va por ahí la cosa o con no con la demolición entonces con los especiales 1 voy a poder dejarle demolición y luego cuando haga especial 2 quiero ver el daño que voy a poder llegar a hacer Deathless Kingroot no lo teníamos en ese entonces entonces va a funcionar muy bien como ustedes pueden ver los luchadores que les puse como mejores opciones son luchadores que en su gran mayoría dejan demolición superior a Iron Man la versión mejorada Cosmigos Raider Venom Medusa Null todos ellos dejan tienen acceso a demolición excepto Hulkling pero Hulkling debido a que él consigue su imbloqueable vas a poder tirar especiales ¿por qué? porque recuerden que para que guardián no te haga bloqueo automático tienes que quitarle la armadura que él tiene entonces con estos personajes se la vas a quitar y no te va a hacer bloqueo automático ¿ok? y para el siguiente luchador Magneto Blanco nos tocaba lo vamos a hacer con América Chávez no recuerdo muy bien el nodo de este pero si elegí a Chávez es porque debe tener relación con el acopio de poder o algo vamos a reducírselo muy seguramente con esta habilidad de Chávez de su golpe fuerte ¿ok? los siguientes tres del 7.2.3 Tigra Venom the Dog Hit Monkey ¿ok? uff Tigra vamos a ir con Titania porque no gana mejoras de hecho ustedes pueden ver que en su gran mayoría le dejé luchadores y le di prioridad a Ant-Man que no gana mejoras tampoco y Casi-Lang tampoco ¿ok? cualquiera de estos tres serían de las mejores recomendaciones y en caso de que no tengan a estos tres porque pues bueno no tienen un amplio roster no se les recomendaría hacerlo si no tienen bastantes luchadores rankeados pueden utilizar también Scorpion Photon o She-Hulk en caso de que no lo hayan utilizado antes ¿ok? para Venom the Dog elegí a Shang-Chi porque en este con Venom the Dog amigos solamente le puedes hacer daño con golpes críticos ¿ok? estoy casi seguro que este es el Venom the Dog que es el nodo que tiene de Critme y Shang-Chi tiene casi casi crítico garantizado de hecho si sus especiales son críticos garantizados entonces es cuestión de hacer sus cargas de Chi va a ser una pelea super accesible a pesar de no tener ventaja de clase yo aquí en caso de que ustedes no quieran utilizarlo le puse luchadores como incluso Hitmonkey que tiene bastante índice crítico alto Doctor Doom que eventualmente tiene muy buen crítico Hércules obviamente Chávez White Tiger White Tiger tiene un muy buen índice crítico cuando corre hacia el enemigo casi todos sus golpes son críticos Juggernaut cuando hace crítico va a ser bestial entonces puede controlar igual la pelea bueno pasemos al siguiente que va a ser de mis favoritos Hitmonkey contra Danny Munster este Hitmonkey es complicado amigos de hecho no sé si recordarán cuando ustedes hicieron el acto 7 siempre ponidas para la lucha de Magneto Blanco porque este Hitmonkey puede purificar de hecho me va a purificar y aparte te puede eludir entonces voy a ir yo con Danny Munster porque el especial 1 de Danny Munster deja una desventaja de lentitud entonces creo que es una lentitud pasiva en caso de ser pasiva pues no voy a sufrir este podría cambiar ya que yo lea muy bien el nodo porque ahorita ya no me acuerdo pero si la puse es porque si funciona otros luchadores que no permiten que eluda el Hitmonkey como Kate Bishop Prowler Fantasma Doctor Doom por su golpe fuerte pero va a ser un poco un poco más difícil sin la prelucha de Magneto Blanco obviamente Arcángel aquí estarías jugando un poco con la suerte pero es una muy buena opción con una neurotoxina o dos neurotoxinas que le dejes esa pelea se acaba y se finiquita muy rápido entonces Shang-Chi porque tiene acceso a lentitud también bueno pasemos al siguiente que sería 7.4 creo 7.2.4 los jefes son Punisher 2099 Nova y Abominación Inmortal ok el Punisher 2099 aquí es donde decidí ir con Hércules porque en este nodo muy seguramente se active mi mortalidad entonces dije voy a ir con él debería ser una pelea realmente rápida no creo que sea muy difícil ni complicada este nodo tiene el nodo como que cuando él gana poder tú ganas poder entonces voy a ir a lo kamikaze hay otras opciones que pueden utilizar si pueden utilizar a Guillotina 2099 cuando tú consigas bueno cuando el Punisher consiga especial 1 tú consigues especial 1 y inmediatamente tiras especial 1 y así te lo vas a llevar un ciclo sin fin debería ser una pelea super accesible en caso de que ustedes la tengan rankeada yo no la tengo entonces por eso no la voy a utilizar si no me habría gustado la interacción de este nodo contra el Punisher 2099 pueden utilizar otros luchadores también aquí tienen una amplia selección de todos los luchadores que pueden usar para Nova este personaje me gusta mucho porque con Longshot lo bajas super sencillo en caso de que no quieran utilizar ustedes a Longshot pueden utilizar cualquiera de estos listados pero ustedes lo van a ver va a ser muy fácil les digo si ustedes quieren todavía un saber más o menos cómo hacer la pelea ok ya tengo los luchadores que voy a utilizar pero cómo hacer la pelea muy seguramente todos los luchadores que estoy plasmándoles aquí los voy a terminar utilizando ok para Abominación Inmortal me decidí con Kimping porque tiene 65% de probabilidad de purificar desventajas voy a conseguir bastantes subyugaciones no voy a tener ningún problema ok en caso de que no quieran utilizar a Kimping pues muchas opciones aquí tanto inmunes a veneno como purificadores ok bueno siguiente pelea Mantin Void y ah no perdón Mantin que también esta era la última pelea del otro camino perdón ok aquí era Nova Abominación Inmortal y Mantin entonces Mantin aquí voy a utilizar a Hulk inmune a veneno es una pelea un poco complicada pero debería ser de caer muy fácil porque creo que aquí nada más le hacen daño los especiales y desventajas entonces con un especial 3 y un especial 2 rotación de Hulk debería ser fácil la pelea o puro especial 2 puse a Quake amigos aunque yo no la voy a utilizar porque si no se me van a cansar los dedos ya perdí bastante la práctica entonces no sé qué tan tan rápido sería pero sí en este nodo igual Quake va a estar potenciada deberían de de bajárselo porque creo que hay un nodo que se llama Flare en el que incrementan bastante tu daño también entonces Quake es una buena opción aunque ustedes no lo crean para Mantin siempre y cuando no la cajeten y no los golpeen ok bueno para la siguiente pelea Void en el siguiente acto es el 7.2.5 si no me equivoco es Void Platinum Pool y Dragon Man ok Void este nodo tiene salvaguarda nada más puede perder máximo 1% de vida Nick Fury es uno de mis personajes favoritos para este nodo pueden utilizar a Chilt debería de funcionar muy bien Arcángel funciona más o menos el problema que creo que es inmune a veneno no recuerdo muy bien pero si Mole Man es otro personaje que les ayudaría bastante básicamente el máximo daño que vas a poder llegar a hacer es mediante las hemorragias entonces Nick Fury tiene dos vidas por eso les recomendaría yo que guarden a Nick Fury para este personaje en específico ok Platinum Pool aquí es donde decidí utilizar a Chilt amigos porque Chilt porque Chilt puede utilizar con el especial 1 consigues una mejora de Grit esta te permite poder ignorar el imparable entonces si nos llegase a tocar ese Platinum Pool que todos odiamos que resiste porque es imparable con Chilt ignoras eso y aparte de eso tienes acceso a las hemorragias entonces con las hemorragias con 10 hemorragias que les dejes le vas a dejar de generación al Platinum Pool y eventualmente se va a terminar muriendo entonces otros luchadores que pueden utilizar también Mole Man pueden utilizar a Negasonic aunque no les recomendaría a muchos luchadores que dejen desventajas pasivas se los puse porque lo probé hice una práctica y funcionaron ok tanto Onslow como Negasonic les digo he estado echándole ganas a esta guía porque si funcionan los personajes pero no son las opciones más rápidas sin embargo les puede servir de los mejores también Sunspot pero yo no lo utilicé porque lo voy a utilizar en otra pelea en el 7.1 como ustedes pueden ver entonces hay que variar y eso es lo que me encanta de esta misión entonces pasemos a Dragon Man aquí es donde voy a utilizar Antorchumana y por eso no la estoy usando contra la Spider Witch porque este Dragon Man a veces se complica ok de hecho se recomienda utilizar Antorchumana siempre lucha en este en este nodo para que puedas quitarle la protección el escudo y sea un poco más accesible si no quieren utilizar Antorchumana aquí lo quieren utilizar en otro bueno es decisión de ustedes otras opciones que pueden funcionar que tienen acceso a incineración todos estos luchadores y también que pueden ignorar las habilidades de Dragon Man ok y para finalizar amigos tenemos a Gwen Master que es uno de mis de los jefes que más se me complicó en su día y y es complicado y aquí es donde yo les digo usen al mono araña ok al Spider Man de traje sigilo ¿por qué? porque el traje sigilo puede ignorar todas las demás fases una vez llegas a la fase de la mujer invisible que es la científica vas a poder conseguir un chingo de furias y todas esas furias las pausas por habilidad de él entonces va a ser rápida la pelea pero pues tengan cuidado ok otros luchadores que pueden utilizar Mr. Sinister Onslaught Hércules Juger Profesor X y no solo eso cualquier luchador les va a funcionar con Gwen Master pero el chiste es que en esta en esta pelea en específico tienen que saber la mecánica este es uno de los primeros jefes que requieren de mecánica a que me refiero con mecánica que necesitan saber como funcionan las habilidades de este personaje para que puedan tener acceso a bajarle bastante vida y les digo la mejor opción sin duda alguna Spider Man traje sigilo así que pues bueno amigos ahora como ustedes pueden saber si no están repitiendo un personaje tú les voy a hacer la prueba cuando hagan un personaje que ya bueno pongan un personaje que ustedes ya utilizaron hagan de cuenta que yo digo bueno esta Gwen Master la quiero bajar con Hércules automáticamente se va a poner en rojo si esto se pone en rojo es porque este personaje está duplicado y yo lo estoy utilizando en otra pelea ¿vieron? y se duplica los dos así que de esta manera ustedes van a saber si están duplicando un personaje y creo que esta herramienta va a ser súper útil sobre todo porque son bastantes peleas y obviamente tendrías que estarla anotando de que ay es que ya utilicé este personaje bueno con esta guía amigos no lo van a necesitar van a poder identificar si ustedes duplican a un personaje por eso es que les digo Rey se la rifó y si ustedes quieren apoyarlo ahí tienen lo que es el link al inicio de la guía que les voy a estar compartiendo y pues bueno amigos esta es la primera parte esta es la primera línea les digo si ustedes quieren saber más a detalle todavía cómo van a funcionar los nodos no se puede perder el stream del día miércoles 7 de agosto que da inicio a esta misión y pues bueno si en un futuro quieren ustedes ver mejorar incluso esta guía la pueden mejorar obviamente deben de haber otras opciones incluso tal vez mejores háganmelo saber hagan su edición ustedes y luego me la pueden enviar o algo podemos hacer una dinámica y pues bueno amigos esto ha sido la primera parte del video casi media hora bueno de hecho media hora esperen la segunda parte si les gustó este tipo de videos ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye bye